Oye, se va a tirar la policía Sandy, por favor John, John, háblame de este evento, dime Sandy, háblame de este evento, dime Procedo, procedo Ya, nada y ya Ok, ok Robby, Robby, háblame de este evento ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No te asustes, te lo vamos a sacar a mí en el control ¡Voy a Santiago! 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 Gracias.